Ella le gusta el local y lo bueno, le gusta el party, la rumba y el racata. Ella no vive pendiente al ajeno, cuando se luce esa tipa y no hay zapata. Tiene un montón de zapatos nuevos, ropa con tickets sin estrenar. Ella es certera que tiene un Evo y que el amor no le diga na. Na, na, 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 no le diga na. Ella tiene su billete, también su piquete. Le gusta que interprete, que el mejor la apriete. Si ella le mete, tiene pala amiga, que buscan con vete. Cuello blanco y virao el banco, la marca de ropa está mirando. Factura y buque se está facturando. A ningún hombre ella le va a estar pagando. Paga su cuenta y cuenta nadie le está dando. Y desde que está en el mando, ella lo que quiere es mambo. Una Kardashian bajando sobre un lambo. La ve y le flashea, pero ella vive flasheando. A ella le gusta el local y lo bueno. Le gusta el party, la rumba y el racata. Ella no vive pendiente al ajeno, cuando se luce esa tipa y no hay que pasar. Tiene un montón de zapatos nuevos, ropa con tique sin estrenar. Ella es el tera que tiene un evo y del amor no le diga na. Na, na, 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 no le diga na. Puesta pa' su pelo, pa' su cara. Puesta pa' su uña, de la mano y los pies. Puesta pa' su cuerpo y su traje. Y la línea de maquillaje. Esa nalga grande en el spa le da masaje. No voy que en el largo siempre coge un pasaje. Puesta pa' la post y los videos que se graben. Puesta pa' el negocio. Y el dinero que se gane. Le gusta gastar, no le hace caso al contable. Discoteca, bares, restaurantes. El domingo tuve una foto en un yate. Con prenda de oro y diamante. A ella le gusta el local y lo bueno. Le gusta el party, la rumba y el racata. Ella no vive pendiente al ajeno. Cuando se luce esa tipa y no está pa' atrás. Tiene un montón de zapatos nuevos, ropa con tique sin estrenar. Ella es el tera que tiene un evo. Y que el amor no le diga na'. Na, na, 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 no le diga na'. Tracata, tracata, tracata Tracata, tracata